Me fui, el día más triste del mundo, y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo. Me fui, a caminar en el frío, a veces para aprender cómo volar, hay que saltar al vacío. Y aprendí tanto de lo que quiero ser, y no hubo un día en que no pensará en ti, nunca dejé de buscar cómo volver, y lo he logrado por fin. Y estoy contigo otra vez, y entiendo cuál es el rumbo, sonrío y puedo creer que puede ser, cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro, confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado. Volví, el mejor día de mi vida, no fue difícil, pues sé que siempre dejas una luz encendida. Volví, y estabas esperando, tomé tu mano y dijiste suavemente por qué tardaste tanto. Y aprendí tanto de lo que quiero ser, y no hubo un día en que no pensará en ti, y nunca dejé de buscar cómo volver, y lo he logrado por fin. Y estoy contigo otra vez, y entiendo cuál es el rumbo, sonrío y puedo creer que puede ser, cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro, confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado. Y estoy contigo otra vez, y entiendo cuál es el rumbo, sonrío y puedo creer que puede ser, cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro, confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado.